¡Dimash Kudaibergen, Kazajstán! 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 ¿Qué voz tiene? Hace dos voces, una muy grave y la otra tan fina. Me encanta. Tiene hasta, me parece una chica. Es que hace dos, es muy bonito, tiene dos voces, una tan grave. Y la otra es lírica. ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Increíble! ¡Qué bonita! Es muy bonita. ¡Preciosa! La canción. ¡Oh, my God! ¡Vale, la voz! Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. La voz. ¡Oh, vale, tú! ¿Do you like it? ¡I like it! No lo he oído nunca, la verdad. ¡Preciosa canción! No lo he oído nunca, pero este hombre es increíble. Una pasada, ¿eh? La voz. Sí, sí. La puesta en escena también es muy bonita, ¿eh? Esas luces, ese escenario, me parece... Además, es que él llena todo el escenario porque hace como que hubiera más gente. Hace las dos voces, los dos tipos de voces y que, vamos, estupendo. Y ahora, ahora dará un grito de los de... Es jovencitos, además, ¿eh? Sí. ¿Ves? ¡Oh, my God! ¡Vaya voz que tiene! Impresionante. La vela grave. Siempre es un varítero. Esto es cantar, esto es cantar. Sí, no, las mierdas que salen por ahí, de verdad. Mira dónde tiene el micrófono, ¿eh? Bueno, a voz. Esa voz es impresionante. A mí me parece impresionante, ¿eh? De verdad que sí. ¡Oh, bellísima la canción, preciosa! Fíjate que al principio decía oír que parece un poco triste. Es increíble. Duerme niño, es como un tipo de... No decir nada, ni nada, pero es que me parece una canción muy dulce. ¡Durfo! ¡Preciosa canción! Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo la canción. Me ha encantado. ¿Qué te ha parecido, Maite, yo estoy impresionada porque... Sí, la verdad que no esperaba. Un chaval que parecía una canción así como triste al principio, resulta que al final es impresionante. La voz que tiene. Sí, menuda. La voz que tiene me encanta y cómo hace los graves. Preciosa canción. Una voz muy fina, pero luego, ¿cómo hace la voz grave? Se puede escuchar Nochiría esta, sin cansarte. Sí, sí. A mí me ha gustado muchísimo. Y no... Cuando va a salir... Luego el escenario, la puesta, todo. Me ha gustado mucho. Tengo que decirlo así. La verdad que sí. Bueno, pues ya sabemos ahora el nombre de Dimas Canta y Caida y Berlín. SOS, que tú lo prometes mejor que yo. Si vamos a la tienda a comprar, decimos, oye, este nombre es SOS, socorro, parece que está... Hemos oído como que parece socorro. Eso es. Y ya está, porque no el nombre S como para acordarte, pero con SOS te acuerdas. Muy bonita. Bueno, pues hemos pasado un rato bien, porque nos ha gustado muchísimo la canción. Así es, la verdad que sí. Y sin más, hemos dado bien. Podríamos seguir escuchando esta todo el día. Sí. Un buen rato por lo menos sí, seguro. Más que la rockera que sueles decir tú, esa de rock. Sí, que me gusta el rock, pero esta canción me ha impresionado. Me encanta esta.